Mundo 360. Este programa es presentado por K-Export. Mundo 360. Ella es Milvia. Ya no es tan niña. Milvia Rusián, pero bueno, sí tiene una historia que contar porque Milvia, uno de los motivos inspiradores de Milvia es que, bueno, ella nació y no caminaba. Mentira. Bueno, ella tenía, de pequeña tenía una complicación que le impidió caminar en el momento que lo necesitaba hacer. Ya cuando cumplió la edad de poder caminar, no lograste hacerlo. Y bueno, de allí surgió una serie de tratamientos médicos, una serie de operaciones. No es así, Milvia, pero mejor cuéntelo. Bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Miguel, por darme la oportunidad de estar en este espacio y en tu programa. De verdad que es una ayuda muy grande para nuestra fundación Rayito de Luz y para todos los niños que depende de la difusión que tú hagas, es que nos vamos a poder seguir ayudando gente. Siempre a la orden. El venezolano es la casa de todos acá en el sur de la Florida y por supuesto más así es, son intenciones como la de ustedes. Bueno, porque todo el mundo me hace esa pregunta, ¿por qué Milvia hizo esa fundación? ¿De dónde le salió a Milvia hacer esa fundación? Yo emigré a Estados Unidos a muy corta edad y no sabía qué hacer con mi vida y me puse a trabajar con la parte de las recros para instruirme, pero detrás de eso ya yo venía desde pequeña con un problema de nacimiento, tengo una enfermedad en el fémur que no soportaba el peso del cuerpo mío y no tenía ni estabilidad y pasé por muchas operaciones, aparatos, mi niñez fue un poquito traumática para mí porque los niños se reían de mí, yo no podía caminar, yo quería correr, yo quería montar caballo y nada de eso lo podía hacer. Hasta que un día mi papá me dijo, hija, vamos a la piscina y yo dije, no, ¿para qué? ¿para qué voy a ir a la piscina? Pero vamos. Y empecé a ir a la piscina y vi que mi pierna se movía con mucha facilidad y fui agarrando como un entrenamiento. ¿Tenías cuántos años en ese momento? Ahí empecé, después de la operación, ya yo tenía como, empecé como a los nueve, que ya empecé, ya me quitaron los aparatos, los clavos y empecé a moverme en el agua con más facilidad y a ganar competencias. Y yo me sentía muy grande cuando la gente me aplaudía. Y eso fue lo que dio el motivo. Eso te llenaba de orgullo, de entusiasmo. Sí, sí, yo decía, bueno, por fin hago algo que, bueno, que la gente no se ríe de mí. Y empecé a ganar medallas y me gustó la natación. Y emigré a este país. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como unos 30 años emigré al país. ¿Ves que ya no estás niña? Y entonces me metí a lo que es a instruirme con Recross. Empecé desde 1999 a trabajar con la Recross como lifeguard, instructora de WSI. Después saqué la licencia con Dan Marino de niños especiales. Y yo dije, empecé con mi academia de natación. Yo soy parte de la academia de natación de White Dolphin, que está aquí en el Doral, donde le damos el servicio a todos los niños regulares. Y dije, bueno, ¿cómo les pago yo a Dios que me pueda yo haber caminado, que no dependa de nadie? Y se me ocurrió la idea de hacer una fundación. Y empecé con dos niños a darle clases gratuitas. Y empecé a hacer ese programa hasta que vi que ese programa fue creciendo más y más, porque me relacionaba con niños cuadrapléjicos, Down Síndrome, distrofia muscular, ángelma, tantos casos. Estuve trabajando como un tiempito con Ricardo Montaner en Ventana de los Cielos, en la parte acuática. Y de repente fue que yo dije, no, voy a hacer la fundación porque veo que muchos niños lo necesitan. Gracias a la academia de natación de White Dolphin, que tiene 11 años en el mercado, siempre hemos sacado como un porcentaje de la inscripción que paga el niño. Y con eso se ha mantenido la Fundación Rayitos de Luz. No tenemos ninguna ayuda gubernamentaria, como lo decía la directora Marisol, es a puro pulmón, como se dice. Y muchas son la gente que esperan por nosotros. Sí tenemos niños activos y niños en lista de espera, y eso pasa por un proceso de calificación. Tiene que presentar la aplicación, presentar los in contact, tiene que presentar la autorización médica, del médico si puede, el médico lo autoriza a tomar su terapia acuática, de delfín y equinoterapia. La equinoterapia. Milvia, por preguntarlo de alguna manera, ustedes como fundación han intentado establecer un convenio con un hospital, digamos el Jackson, el Children, acá en Miami. Ustedes han intentado hacer ese contacto para ver, bueno, además de integrar lo que es la fundación a uno de estos hospitales, además, bueno, lograr conseguir una ayuda por este medio. Bueno, ahorita las fundaciones en el estado de la Florida, para que realmente el gobierno te reconozca como una fundación legítima, tienes que comerte, como dicen en Venezuela, las verdes primeras, y ya llegamos a una etapa de los cinco años donde vamos a empezar a hacer fusiones con otros hospitales, para ver si podemos, y nos ayudan a implementar más el servicio a la comunidad. Pero estamos en ese proceso ahorita. Claro, porque yo si yo tendría que preguntarte, ya lo decía anteriormente Marisol, tienen más de 40 niños en este momento, tienen una cantidad de niños en una lista de espera, pero Milvia, si se da el detalle, y ustedes no logran seguir sosteniendo la fundación, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, realmente, mientras que Milvia Rusián exista, tenlo por seguro que mis horas van a estar con los niños especiales. Ahorita estamos en un proyecto de adquirir nuestro propio terreno, llenando los gramos del gobierno, porque la idea de la Fundación Rayito de Luz es tener su propia sede con la piscina y las terapias equino, para que los niños no tengan que estar pidiendo, rogándole a la comunidad, porque me he topado con club que no quieren niños especiales en su piscina. ¿Por qué? Porque las mamás no quieren que vea un niño cuadrapléjico, que su hijo no vea un niño cuadrapléjico. Pero eso es una situación que, bueno, en este país es penado, o sea, eso es un delito. Me ha tocado, me ha tocado, y me ha tocado aquí mismo en la comunidad. Entonces, cuando yo les digo a la gente, acuérdate que tú puedes salir en tu carro hoy mismo, te llevas una luz y quedas cuadrapléjico. Entonces, uno no está suelto a todas estas situaciones. Y tanto es así, que por eso estoy luchando con las directoras y el equipo de la Fundación Rayito de Luz, adquirir nuestro propio terreno. Señores, si ustedes nos están oyendo, si ustedes están ahí, quiero que se toquen el corazón detrás de mí. Estamos hablando de más de 58 niños, esperando por tu ayuda, por tu donación, para que te unas a esta causa, que no es para nosotros, es para la gente que necesita una terapia física, o una terapia acuática, o una terapia de delfinoterapia, que es muy cara. Emilio, ustedes han logrado hablar con el alcalde Luis Givoria. Sí, incluso el alcalde Luis Givoria ha estado conmigo en todos los eventos de Navidad, porque nosotros Webdolphin recolecta en todo el año regalos. Y el 14 de diciembre se lo entrega a los niños de la Fundación. Él ha estado físicamente, él ha estado ahí, le hemos tocado el tema, pero como son las cosas gubernamentarias, tú sabes, nos ponen en una lista de espera y hay que esperar. Pero esos niños que están ahí, lo esperan. Sí, así es. Bueno, amigo, ya lo saben, las donaciones, en este caso, tendrían un mínimo, tendrían un máximo. Mira, hay un programa que nosotros tenemos en la Fundación que patrocina a tu niño especial. Puedes comprar terapia de tres meses, de seis meses o de un año. O puedes dar una donación de 20 dólares. Si no tienes, puedes venir a mí y con tus horas comunitarias algo podemos hacer. Pero pon la causa que tú solamente puedes cambiar el rumbo de la vida. Muchas gracias, Emilio, a ti por compartir con nosotros esta historia. Y bueno, y recuerda que el venezolano TV es tu casa, igual que el venezolano newspaper. Miguel, quería decirte algo, como dijo la directora Marisol, el 18 de octubre tenemos un evento grande, nada por un niño especial, en el Dora La Isla Clubhouse. Chévere. Ya lo escucharon, amigos, Fundación Rayito de Luz, que en este momento, bueno, necesita del aporte de todos. Y si usted está en sus manos poder hacerlo, bienvenido, se les ayuda para esta fundación y para poder atender y seguir ayudando a estos niños. Como siempre, muchísimas gracias por permitirnos compartir estas historias con todos ustedes. Este programa fue presentado por K-Export.